En tanto, miembros de la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana descartaron que una candidatura del expresidente Leonel Fernández represente una amenaza para que el oficialismo continúe en el poder. Y como nos cuenta nuestra compañera Patricia de Ipre, en el siguiente reporte, el leonelismo asegura que conquistará la presidencia. La lucha de Dimes y Diretes entre oficialistas y la tendencia del expresidente Fernández, que procura presentarle como candidato por el Partido de los Trabajadores Dominicanos, se pone cada vez más intensa. Porque no soportan que el PENCO le va a dar una tremenda pela en mayo del 20. O sea que yo pienso que a veces las uniones ponen a la gente a alucinar y a tener ilusiones falsas. Yo pienso que sin duda alguna nuestra candidatura va a demostrar la fortaleza que ya demostró en la primaria. El delegado del Partido de Gobierno y miembro del Comité Político, Danilo Díaz, calificó como una necedad el interés del exmandatario de retornar al poder. Estimulando al desorden del proceso electoral. Un pésimo ejemplo por la ambición personal de querer ser lo que no va a ser. Sin embargo, Fernando Fernández dijo que no existe posibilidad de que Leonel Fernández sea derrotado en unas elecciones generales. Nosotros ahora vamos con una coalición enorme de partidos poderosos que van a respaldar esa candidatura. No habrá manera de hacer fraude en esta ocasión. No la habrá. El debate de la habilitación del expresidente de la República quedará determinado con la decisión del Tribunal Constitucional, pautado para el 29 de noviembre. Patricia Diprés, CDN.